¡Suscríbete! 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 Oye, esto tiene luz, eh. Por cuatro, con nada. Venga. Buah, esta gente iba flying, tú. El coche lleno de luz y todo. Hostia, mira lo del MVPS, o sea, lo del PBM. ¿Cómo se llama? EMP. Ah, por ahí el coche no va. Por ahí el coche no te va. Todo lo eléctrico, incluyendo los vehículos. ¿Ves? Por eso es mejor un coche antiguo, tío. Los coches antiguos son la clave. Los gracias, ruso. ¿Y qué te quedas? ¿Toda la vuelta a esta mierda? En teoría, si quieres que no funcione el coche. Igual cuando se acaba, va a funcionar. Igual. Pues acá eso no lo pruebo. Pero la piedra sí que la has probado. Ya, pero era para ver si estaba fuerte o no, la verdad. Está bien de chapada el coche, la verdad. Te joder, creo que se me paró un coche al lado, tío. ¿Dónde? Estamos llegando. ¿Dónde está? Coche derecha, creo. Coche, lo veo, lo veo, lo veo delante, lo veo delante. Y un tanque. Oh, dios. Revientalo. Estoy muerto. Y otro delante, eh. Otro delante, justo delante no está. Están aquí, eh. Lo veo. Al menos dos. Estoy viendo también. ¿What? ¡Vamos a tocar aquí! Estoy muerto. ¡Dos coches blindados! ¡Vamos a tocar aquí! No, que estuvo aquí conmigo, tío. No te vayas. Tengo una UCI y 20 balas. Tengo una UCI y 20 balas. He no loqueado. Solo queda uno. No tengo más balas, tío. Queda uno reviviendo ahí. ¿Dónde? ¿Dónde he muerto yo? Justo en el muro. Derecha. No, acaso. Ahí. Están subiendo aquí los dos. No, no. Remata, remata. No. Buena. ¿Me he echado al cazú? Voy. ¿Mi chapita la tienes? Sí. Grande Tommy Gun Heal. Y yo es que tenía una UCI con 20 balas, tío. Ya, ya. Estaba esquivando el tanque porque es que ni podía dispararla. No podía hacer nada. Más que huir. Si van gordos los tatos estos. Yo. A ver si llego. Llega, llega. Ah, tengo mochila. Qué buena de zona. Mochila. Sí, bueno. Y después tiene vehículos. No, 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 estoy dentro. Ahora vengo. No creo que caigamos ahí ya. No te creas, eh. Está cerrado aquí. Hostia, tío. Mira tú. ¿Qué? Adiós. Que mantieron, crey, antes de morir. No, no. No, tío. Míralo. Tío. No, no. ¿Qué haces, tío? Mira, me matan, tío. ¿Qué haces, tío? Oye, el tanque, tú. Me sorbida. ¿Dónde vamos? Pues yo voy a ir donde Jesús. Yo también. Si llegáis. Sí, sí, ya llego. Un minuto y yo intentaré para lootear. Ah, sí, está bien. Estoy haciendo un chapu... Que no funciona, tío. Es que hoy no está funcionando la speech, tío. Hoy no funciona, puta. Hola, ¿qué tal, chaval? A ver si te mata ahora, ole. Ahí tenéis el coche blindado ese, táctico. Sí. Oye, ¿y mis monedas? Las tengo yo todas. Tres mil tengo. Ahora te las doy, ahora te las doy. Mil monedas, por favor. ¿Eh? No valen para allá, pero... Te las doy ahora. ¿No valen qué? Que no valen para allá, ¿no? No sé. Oye, no hay ni un kit. Yo tengo cinco. Yo tengo cinco. Vamos a darle uno cada uno. Vámonos, vámonos. Espérate, busco un chaleco. ¿Tú qué no llevo? Llevo el dos quebrado. Ahí te he tirado uno. Voy. Verdad, si le tiramos dos cada uno, tenemos todos cuatro. ¡Hombre! Ah, no, no, no. Tres, cuatro, tres. Tírales tú dos. ¡Vámonos! ¡Vale! Ya. ¡Un tanque! ¡La tanqueación! ¡Ay, no puedo apuntar! ¡Qué pena! Voy aquí. Sí. ¿Nos van a meter un full auto? ¿Aquí tanto? ¿Por qué no por aquí y cerramos? Porque esto está afuera, ¿no? Esta esquina de aquí, ¿no? ¿Y lo metemos dentro o mejor? ¡Venga, soy nera! ¡Que te da, que te da, granada! Estás loco. Estás ciego, ¿eh? La granada que no la he visto. ¡Coche! Se va, se va. Tiene que venir. ¡No vienen, güey! Tienen coche, tío. ¿Qué tal? ¿Alguno vivo? ¿Qué tal? Uno. Vamos, chavales. Vámonos. Vámonos, chavales. Vale. ¡Guau! ¡Vámonos, dice Loli! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ya estáis. Ya esto da la vuelta, ¿eh? Esto está afuera, tío. Hay gente ahí. Hay humo. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire! ¿Dónde, dónde? ¿Nos vamos? Dale. Hay morteros, ¿eh? ¿O qué es eso? No sé. ¡Eso es la granza de la derecha! ¡280! ¡Bomba! Disparos derecha, ¿eh? Sí, disparo por aquí. Míralos en un camión ahí. Los veo. Ah, son estos los pitotes. No, aquí no. No, no, pero amarillo, ¿no? No, amarillo está ahí gente también. En la zona mejor. No sé dónde hay. ¿Digo esta casa de aquí, de la izquierda? Yo iría, mira, en cambio nivel aquí. Hay un metro detrás. Sí, sí, por eso. Mira, mira, ahí cruzando gente. ¿Os gusta aquí? Bueno, los humos no. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Perdón, tú. Perdón. Ah, espera, espera. Párate aquí, párate aquí si quieres. Y lo cerramos. No, no tengo kits, ¿eh? Otro tirado. El tanque, vámonos, va a explotar. Vámonos. El tanque, hay que irse. Va a explotar. Vámonos. Amarillo, tío. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Tengo una bala. Son dos aquí, Oliver. Buena. Mata a nadie, tío. Sí, bien ¿Eso qué es? Eh, pitotes Pitotilla, eso sí ¿Coche? Sí No, es pinchado, es roto Se me ha quedado la zapatilla Crisis Espera, ¿cómo hace falta? Ya, claro Cómo el de cazo Lo veo, tío Un tío por aquí corriendo en medio del campo, Oliver ¿Dónde? No lo veo a tu marca Lleva una No lo veo Tío, cómo te odio, tío Estaba esperando a que se une de vida, tío ¿Humos aquí? Adiós, cuando ¿No caen? ¿Aquí? Otro al fondo En el siguiente árbol Último árbol de derecha ¿Otro más? O en roca En roca, en naranja hay uno Es un tío vivo, creo, ¿no? Sí, de eso sí Bueno, todo eso, de allí Queda en naranja uno, al menos Por ahí se abre En naranja uno Uno tirado En naranja ¿En naranja tirado? Sí Vale Pues queda una Hay otro más, hay otro más en naranja Usea, tío Tengo una para tirarle Llena todo eso de pilote Van a tirarlo a ellos El mío No, ha sido el suyo Uno al suelo ¿Dónde está? Muerto En el lubi No te puedo creer lo que ha hecho Te tiras al suelo Me he quitado el arma al tumbarme, tío Ya, pero Y me quedo Bien divertido